Ahora, tu sueño es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ritual radiofónico de cada noche. 10 de la noche, 2 minutos en todo el país. Estamos completamente en vivo por Bebana Radio, pero ya también. Y quiero saludar a todos los amigos de FM Concepto. 95.5 en tu dial. Gracias Daniel Cede, el director de esta radio. Gracias Mauricio querido Matías, que nos estás poniendo al aire. Un beso a tu esposa Matías, que sé que ha elogiado muy bien mi tono de voz. Así que le mando un beso. Estamos en vivo en toda la red de repetidoras de FM Concepto, llegando a toda la Argentina. Y también en Bebana Radio, nuestra propia radio nativa digital. www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com También podés escucharnos en tu teléfono celular. Descarga gratis la aplicación Bebana Radio. Bebana Radio, con B larga las dos veces. Bebana Radio. Descargate la aplicación y tu celu es la radio. Estamos completamente en vivo. Yo soy Héctor Rossi y esto es Trasnoche Paranormal. Hasta la medianoche, hoy de lluvia y cielo cubierto en Buenos Aires, con 16 grados 4 de temperatura. Una noche ideal para estas historias. Si querés interactuar en Twitter, numeral Ponele Paranormal. Te invito en vivo, numeral Ponele Paranormal. Ya te podés reportar en qué barrio, en qué país, en qué pueblo, en qué localidad estás. Numeral Ponele Paranormal. También los invito a todos a relatar sus historias paranormales. Tu evento sobrenatural en un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Ya mismo voy a mi Instagram. Si me seguiste, sigo mi cuenta de Instagram. Seguime ahora, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Si estás ahí, arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. 10 de la noche, 5 minutos. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula Fantasma Nazi. Historia Real. Hoy, María José Roballo, en vivo, desde Guayaquil, en Ecuador, con otra historia sobrenatural. En vivo desde México, Carmen Peña. En un minuto se suma a esta transmisión. Hoy, Hernán Bitzari, el verdadero explorador de cementerios, nos trae las catacumbas fantasmales de París. Es un gran programa el que tenemos por delante. Y te dije que tiene sorpresas. Porque hoy hay doble historia central. Una estreno, una retro. Doble historia central. Y como somos buenos, la primera suena ahora. Suban el volumen. Esta es la historia real de él. Dame tu vida. En primera persona. 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 Me llamo Carlos. Tengo 49 años. Y soy lo que la gente popularmente llama... Funebrero. No. No soy hincha de Chacarita, sino de Vélez. Lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria. De ahí el nombre de mi profesión. Lo que voy a relatarles es cómo me inicié en este oficio, que muchos tildarán de macabro. Pero todavía más macabro, aparte de terrorífico, fue el motivo por el que tuve que hacerlo. En el otoño de 1992, yo tenía 17 años. Recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer. Mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo. Él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales. Y unos empleados se encargaban de los servicios. No le gustaba tener que tratar con los deudos. Decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta. Teníamos convenio con obras sociales. Así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad. Pero ojo, también nos venían varios más jóvenes. Y eso era lo que más le chocaba a mi viejo. Sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico. Debería ser el instinto paterno, quizá. Recuerdo que en aquel tiempo me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local nadie iba a dejar de morirse nunca y siempre alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida. Con paciencia y esmero me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre. A cortar y a separar cada órgano. En broma, con su típico humor negro. Me decía que los separara del cuerpo con cuidado para que pudiéramos venderlos en las carnicerías. Así conseguíamos un poco de dinero extra y ellos tendrían carne fresca a buen precio. Una neblinosa noche de río bastante silenciosa y fría para la época. Llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano. El cuerpo de un pibe de mi edad. De 17 años. Había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa. Después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria. Mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado. Así iba aprendiendo. Estábamos solos. Aquella noche no había ningún servicio. Así que podíamos hacerlo con tranquilidad. Le hizo una incisión en Y. Este corte va desde el ombligo hasta el esternón y después se bifurca hacia donde ambas clavículas se unen con el hombro. Mira esto, me dijo mi viejo. El pibe tenía tatuado en el cuello un pequeño pentagrama, la estrella de cinco puntas y otro chico de la cabeza de San la Muerte. Lo lavó como siempre lo hacía, pero había algo distinto en este chico. Era como si sus ojos vieran cada movimiento. No siempre los muertos llegan con los ojos cerrados. Incluso puedo decir que se reflejaban muestras de dolor en su rostro cada vez que se hacía un corte en su piel y hasta que lanzaba una mirada de terror cada vez que mi padre extraía alguno de sus órganos. Papá, ¿estás seguro que estás muerto, no? Carlitos, Quedate tranquilo. ¿Por qué me lo decís? Creo que está moviendo los ojos. Quedate tranquilo. Le habré tocado algún nervio. No es la primera vez que pasa. El cuerpo humano es una maravilla. Hasta después de muerto sigue actuando misterioso. Al terminar, mi padre me pidió que cerrara el cuerpo. Tenía que cosarle la Y con aguja e hilo especiales. Arranqué por las dos diagonales que iban desde el esternón. Mientras lo hacía, me parecía escuchar un leve sonido saliendo de la garganta de aquel chico con cada puntada. Esto no es un reflejo. Estoy escuchando ruidos que salen por la boca. Es el aire de los pulmones, Carlos. Vos quedate tranquilo que lamentablemente está bien muerto. Si no fuera así, no lo hubieran traído del hospital. Y fíjate bien, que no se noten las costuras. Ahí te quedaron un poco separadas. Ahí va a estar vestido. Pero no es necesario que los parientes lo noten. Ya sufren demasiado, bastante con esto. Un rato después, ya habíamos terminado. Nos lavamos y pusimos al cuerpo en su lugar. Los trabajadores de la funeraria se encargarían luego de subirlo en el cajón que su familia había comprado. Yo todavía estaba nervioso por los sonidos que había escuchado del cadáver y aquellos movimientos de los ojos. Tal vez por eso, al salir de la sala de preparación, noté una mirada inquisidora del pibe muerto hacia nosotros. Cuando mi padre me vio la cara que tenía, me dijo, Es normal en algunos cuerpos. Solo es un reflejo. Vos quedate tranquilo. El ahora es nada más que de un cuerpo muerto. Es un óbito, como dicen en el hospital. Su vida se fue. Su alma está ahora en otro lado. Ninguna de las dos está aquí ahora. Ay, viejo. Qué equivocado estabas. Ninguno de los dos esperaba lo que sucedió aquella noche. Pero ojalá hubiéramos tomado algunas precauciones para lo que vino después. A las once de la noche, cuando terminamos con aquel cuerpo y salimos del sótano donde trabajábamos, cada uno se fue a su habitación. Teníamos una para cada uno allí para poder descansar cuando ocurrían estas llegadas tardías de cuerpos. Aparte, según mi viejo, estábamos cerca si ocurría algún descalabro con un deudo fuera de sus cabales en un velorio. No todos afrontan la muerte por igual. Algunos lloran a gritos y otros en silencio. Algunos se pelean con otros y otros hasta hacen bromas. Se me hacía raro en aquel entonces como algo tan común como la muerte podía causar tanto miedo por ser desconocida hasta que le ocurre a uno. Las dos habitaciones, si se podían llamar así, estaban al fondo del local, sobre aquel sótano de preparación. Yo me acomodé en una cama pequeña en la que apenas entraba el colchón y había una mesa de luz chiquita. Si bien soy de sueño fácil, también lo tengo liviano. Tal vez por eso, hacia la una y media de la mañana, pude comenzar a escuchar ruidos que venían de la sala de preparación del sótano. Ya algunas veces había pasado que entraba algún limitado a tratar de robar las pertenencias de algún muerto buscando algo de valor. Me puse el pantalón rápido y al salir al pasillo que daba la escalera que bajaba al sótano, me encontré con papá. Carlitos, vos quédate acá. Si te pego un grito, salí corriendo y llamá por teléfono a la comisaría de acá a la vuelta. Decirle que llamas de acá, así se apuran. Seguro que no es nada, pero quédate acá. Mientras me decía esto, se acomodaba un 38 en el cinto por las dudas, pero no encontró nada. ¿Viste, Carlitos? No pasa nada. Hay que ser un boludo desesperado para entrar a chorear acá. Por si seguís sugestionado, quédate tranquilo. Al muerto no se le dio por andar paseando. Vamos a tratar de dormir un poco más. Estoy muerto del sueño. Me dijo Pícaro, guineándome el ojo. No pude evitar sonreír su chiste de humor negro. Cada uno volvió a su habitación, pero esta vez, al menos yo, no pude dormirme. 15 minutos después, se escucharon ruidos de nuevo. Pero esta vez, eran más agudos y violentos. Sonaban chillidos, como los de un asmático. Se escuchaban golpes fuertes y se oía que se caían los instrumentos de trabajo. Otra vez me puse el pantalón y me encontré con mi viejo en el pasillo. Él ahora sí tenía cara de preocupado. Bajamos rápido las escaleras para ver qué sucedía. Y en el medio, papá se dio cuenta de que no había agarrado el 38. Carlitos, quedate acá. Acordate de estar cerca del teléfono. Bien pedo, papá. Ahí hay alguien. No estás calzado y estás grande. Vamos los dos o llamamos directamente a la cana. Papá accedió y bajamos despacio, sin hacer ruido. Nos pusimos cada uno a cada lado de la puerta y él abrió empujando el gran picaporte de aquella mole de acero. Nuestra sorpresa fue enorme al entrar. Siempre quedaba prendido un tubo de luz fluorescente y debajo suyo vimos al pibe de pie, desesperado. Se había descosido la punto por punto de la costura en Y de su pecho y estaba tratando de introducir de nuevo sus órganos en el cuerpo. Solamente su corazón todavía estaba sobre la plancha. No sé cómo, hasta se habían despegado los párpados. Nosotros estábamos paralizados del miedo. Estábamos viendo lo inconcebible e inimaginable. En un momento, él giró hacia donde estábamos nosotros y señalándome, dijo balbuceante y con voz grave. Dame tu vida, dámela y tendrás mi piedad. Mi viejo me apartó hacia atrás al escucharlo y al ver esto, el pibe se abalanzó sobre nosotros. Mi padre me empujó tan fuerte que me lanzó fuera de la sala con tanta violencia que empujé la puerta. Esta rebotó en la pared y se cerró con ímpetu. Tirado en el piso, solo escuchaba los insultos de mi padre primero y sus gritos después. Mientras se oían como las cosas se caían, se habrían trabado en lucha de algún modo y papá estaba perdiendo. Traté de abrir la puerta y no pude. Fui a usar el teléfono para llamar a la comisaría, pero como de costumbre, en tele no lograba hacer funcionar siempre las líneas. Lo único que atiné a hacer fue correr a esconderme bajo mi cama con tanto pánico que me oriné encima. Al amanecer, fui a la sala a buscar a mi padre. En el camino fui a buscar el 38 que él guardaba en su mesa de luz mientras bajaba las escaleras al sótano. Gritaba su nombre por si había logrado safar y estaba en algún lugar del local, pero no obtenía ninguna respuesta. Una vez abajo, saqué el revolver. Lo martillé por si debía disparar ni bien entraba y me preparé para abrir la puerta. Al entrar ahí lo vi a mi viejo acostado, desnudo, abierto de par en par sobre la plancha de preparación con una incisión en Y sobre el pecho. El pibe no estaba y su corazón lo único que le restaba para estar completo. Tampoco. En el piso con la sangre había hecho un pentagrama encerrado en un círculo. Así que hice lo único que podía hacer lo que mi padre por años me enseñó. Me acerqué a mi papá llorando. Lo lavé y extraje cada uno de sus órdenos para preparar el cuerpo. Tenía que hacer projerar el negocio. Lástima que mi padre y maestro no podía verlo. Dejé su cuerpo allí y no le dije a nadie lo que ocurrió. Pensé que tal vez podía volver a que el pibe que había vuelto de la muerte en nuestro sótano vaya a saber uno para qué. Llamé a los empleados y les dije que había habido un percance que no vinieran a trabajar. Desconecté el ineficiente teléfono y no atendía ninguna camioneta morguera. Monté guardia en la puerta del sótano esperando con el 38 en la mano listo para vengarme. Me quedé dormido no sé cómo. Cuando me desperté a la noche siguiente venían ruidos de la sala de preparación. Otra vez habían vuelto los chillidos y los ruidos de instrumentos de trabajo cayéndose. Volvió pensé con el revólver martillado abrí la puerta dispuesto a dispararla a la cabeza a ese pibe atrevido que había matado a mi viejo pero tuve que bajar el arma. Papá como aquel pibe había vuelto como pudo se había puesto también los órganos en el cuerpo tras descoserse la Y del torso me acerqué y lo ayudé. A la noche hicimos un velatorio de mi viejo a cajón cerrado escondido de todos. mi viejo me terminó de enseñar el oficio hasta que un día me dijo Carlitos esto no es vida no sabes lo que es tener hambre de la nada absoluta dueño es el hombre de su vida también lo es de su muerte no voy a ser esclavo subió su mano derecha martilló el 38 y se voló la 100 para morir definitivamente el protagonista de esta historia cumple condena en el penal de Magdalena sus amigos reclusos escuchan una y otra vez esta historia el informe forense confirmó que las incisiones al cuerpo del padre se hicieron con él todavía vivo esta historia es real señoras y señores como cada miércoles volamos a México en vivo hoy usamos numeral Ponele Paranormal numeral Ponele Paranormal ellos dirían ponle pero nosotros decimos Ponele numeral Ponele Paranormal ella que es locutora actriz de doblaje periodista conduce historias del más allá el programa líder del fenómeno paranormal en México a través de radio y tv mexiquense y México ya se está preparando porque hoy es 21 de octubre en 10 días es noche de bruja ¿no? y muy relacionados con estos festejos de los muertos está el famoso día de muertos el 2 de noviembre acá en Argentina lo llamamos el día de todos los santos pero en realidad es el mismo digamos la misma fecha en la que la muerte y las distintas maneras desde las culturas de encarar a la muerte son protagonistas señoras y señores está en vivo con nosotros Carmen Peña Carmen querida ¿cómo estás? Hola mi querido Héctor queridas bebaneras bebaneros los saludo con muchísimo gusto en este miércoles alegre ustedes dirían ponle paranormal ¿no? ponle paranormal ¿sí? bueno acá decimos ponele paranormal muy bien ponele es el hashtag ponele paranormal ¿verdad? sí señora ponele paranormal ponele un poco de paranormal a tu vida sería ¿no? un poco la frase venga y en tu caso y sobre todo en estas fechas yo sé que tenés una propuesta para hacerle a todos los amigos y amigas del otro lado porque claro como buena mexicana ya está la atmósfera tenida del día de muertos me imagino cierto se comienza ya mi querido amigo a partir de este miércoles a final de esta semana y será hasta la próxima que va a empezar este tiempo de día de muertos la celebración que es muy famosa a nivel internacional nacional en México sin embargo también hay celebraciones muy parecidas en Guatemala en El Salvador donde también ellos ponen por ejemplo lo que nosotros llamamos la ofrenda de día de muertos comparten comparten esta tradición porque claro es prehispánica por lo cual todos los pueblos que compartimos pues esta zona de los mayas y también de los aztecas pues es por eso que estamos celebrando o tenemos esta concepción de la muerte obviamente no es a veces se habla de la palabra celebrar o conmemorar sin embargo en México es conocida la celebración de día de muertos y dices ¿cómo celebrar? o sea cuando celebras es porque es una fiesta es un gozo es una alegría ¿a poco ustedes celebran que las personas sus seres queridos hayan fallecido? claro que no no es un no nos alegramos por eso por lo que hay gozo y por lo que hay felicidad es por el encuentro que vamos a tener con nuestros seres queridos que ya partieron es decir el día de muertos en México es una actividad de reciprocidad nosotros vamos a visitarlos al panteón y ellos vienen a nuestras casas a visitarnos a través de la ofrenda que les dejamos en casa ya estaremos hablando de los elementos que lleva esta ofrenda y también del famosísimo pan de muerto mexicano y de la flor que ya ya están cubiertos muchos campos de esta famosísima flor de cempasúchil es un color muy especial anaranjado pero casi un anaranjado fosforescente y también tiene un significado prehispánico el cual ya los campos si tú sales ahora mi querido amigo sobre todo te alejas un poquito de la ciudad vas a ver muchos sembradíos de cempasúchil porque justamente es la flor de día de muertos solo que ahora obviamente como todo hay un inconveniente para poder llevar a cabo esta celebración tradicional que es la pandemia por coronavirus que ya todos nos la sabemos por lo cual pues obviamente tendrán que cambiar la manera de que esta celebración se lleve a cabo sin embargo no dejará no dejará de hacerse yo sé que vos tenés una propuesta para la gente que la vas a contar ahora y en un rato ya nos vas a describir cómo es todo este ritual del día de muertos qué hacen qué ocurre ese día esa noche cuánto hay de paranormal en la situación más allá de que es un ritual alegre o celebratorio como vos bien decís también se mueven energías pero eso será para el próximo bloque ahora te pido que nos cuentes qué propuesta de día de muertos tenés para que los argentinos y argentinas se copen también se copen se entusiasmen con este día tan especial sí mi querido amigo mira eran dos propuestas que por ahí habíamos platicado una de ellas es el poder hacer algún tipo de maquillaje de Catrín o de Catrina porque aquí se vale todos 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 en día de muertos la mayoría bueno sobre todo en más como fiesta de disfraces no es que al panteón tengamos que acudir maquillados de Catrín o de Catrín eso no no pasa así lo que sucede es que pues es en vez de celebrar nosotros tanto el Halloween algo más estadounidense nosotros lo que festejamos es el día de muertos y cuando hacemos fiesta de disfraces la mayoría va caracterizado de Catrín o de Catrina entonces a mí me gustaría mucho 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 que pudiéramos tocar o animar la creatividad de nuestros queridos amigos argentinos o todos los que nos estén escuchando en general y utilizar este gran medio a mi querido amigo del cual ustedes gozan con mucha facilidad y que además tienen mucho mucho uso de por ejemplo Twitter entonces lo que yo propondría es que si ustedes gustan hacer un maquillaje en casita con lo que se tenga de Catrín o de Catrina mexicana y entonces poder subir la foto de hecho me llama mucho la atención porque hay muchos amigos argentinos que cuando va mi participación me etiquetan mucho como una imagen de una Catrina y eso me encanta porque es muy bonito para mí también es así es verdad cada vez que apareces hay muchas imágenes de Catrín y Catrinas o sea la propuesta es aquellos que quieran maquillarse pueden ser también a los chicos a los niños de la familia que les maquillan o tal vez ya tienen una foto con ese maquillaje porque también acá se usa para sobre todo para fiestas de disfraces y como se mezcla todo para Halloween se ve mucho en Noche de Brujas que los chicos bueno este año también va a ser obviamente un festejo limitado por la pandemia pero el año pasado yo recuerdo en el edificio en el que vivo en el complejo de Torres en el que vivo que se armó en el parque toda una tarde de Halloween con los chicos y había muchos disfrazados de Catrín y Catrina maquillados así así que tal vez ya tienen la foto hecha y la pueden compartir con el numeral ponele paranormal lo vamos a hacer de acá hasta que llegue la fecha o sea todos los días yo lo voy a recordar y hay otra opción ¿no? digo tienen dos opciones exacto una es esa la del maquillaje y obviamente pues ser lo más creativos posible ahí verán muchísimos tutoriales en internet verán que se puede utilizar todo lo que tenemos prácticamente en casa y por supuesto yo también estaré uniéndome al reto y estaré subiendo mi foto seguramente más llegada la fecha más del día primero y dos de noviembre que son estas fechas significativas en México bueno esa es una la otra es ser un poco más creativos literariamente es decir si ustedes quieren escribir una calavera literaria pero como es eso Carmen de que estás hablando ok bueno en México también hay una tradición muy particular y es escribir una calavera literaria hace un año mi querido amigo yo había escrito una para ti para mi querida May también me acuerdo si si y salió al aire que es lo que lleva cuáles son los elementos de una calavera literaria bueno debe estar escrita en prosa por lo tanto debe haber rima si y en esta que es lo que se busca vamos a hablar de ok Héctor Rossi si ese va a ser nuestro en este caso si por ejemplo pero ustedes pueden hablar de ustedes mismos de otro compañero amigo de ustedes aquí en el programa bueno que es lo que debe llevar esta calavera literaria al personaje principal si y entonces van a decir estaba Héctor en el panteón cuando de repente se vino un tormentón bien la muerte llegó y le dijo a Héctor esta misma noche te vas conmigo al inframonto entonces pasan el punto de esto es que debe de decir que la muerte se te apareció pero que por cualquier razón tú lograste burlar a la muerte claro que no te llevó Héctor en ese Héctor en ese momento le dijo a la muerte pues no me voy porque yo tengo que regresar a mi programón cosas así entonces cosas como esas la calavera literaria es sátira y lo que busca es que la muerte viene por ti pero tú logras siempre burlar a la muerte y al final la muerte se tiene que ir como vino y tú quedas muy feliz y muy contento claro proponiéndole un pacto no precisamente un pacto de si te doy mi alma no 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 proponiéndole alguna cosa chusca que haga que se vaya bien bien o sea que se pongan creativos pueden ser con familiares con amigos nombrando a Carmen también a mí o a cualquiera a Maya a cualquier persona del programa o a alguien que ustedes conozcan y la idea es que lo envíen si se animan en un audio de WhatsApp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 así las ponemos al aire en los próximos programas porque a ver nos queda un programa más con vos el 28 de octubre y ya luego es la fecha o sea que para el miércoles que viene deberíamos tener varios audios compartiendo estas calaveras literarias ¿qué te parece Carmen? cierto a mí me gustaría mucho que pudiéramos escucharlas el próximo miércoles mi querido amigo porque desgraciadamente en esta ocasión el 2 es lunes 12 de noviembre y bueno el próximo ya sería 3 4 miércoles entonces a lo mejor ya estaríamos muy desfasados de la fecha a mí me gustaría que todo esto del maquillaje como tú dices lo pudiéramos estar subiendo tuiteando posteando a partir de hoy de este miércoles hasta el puede ser el lunes todavía 12 de noviembre que verán que en México bueno la mayoría de personas van a subir sus fotos a internet caracterizados de Catrín o de Catrina inténtenlo inténtenlo a mí me encantaría escuchar de ustedes en ese acento una calavera literaria por ejemplo eso estaría genial o para cualquier otro colaborador por ejemplo mi querido amigo tú tienes muchos colaboradores y que ustedes digan ah pues a mí me encanta la forma de contar historias de fulanito o de fulanita bueno a ellos les voy a hacer su Catrina perdón su calavera literaria está espectacular la propuesta en marcha para a partir de ahora empezar a interactuar numeral ponele paranormal pero también en un rato volvés pero antes te invito a dar tus redes sociales las personales las del programa para que también puedan escuchar historias del más allá en un rato cuando sean las 12 de la noche de Argentina claro con muchísimo gusto mi querido amigo en Twitter ustedes me pueden encontrar como arroba Carmen Elipef arroba Carmen Elipef y agradecería muchísimo que sea la imagen o sea ese texto que puede ser muy pequeñito muy 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 pequeñito dos estrofas pequeñas en en eso ustedes me puedan etiquetar para poderlos leer y compartirlos porque va a ser un ejercicio creativo muy muy bueno arroba Carmen Elipef también a nuestro programa arroba del masa ya guión bajo y en Facebook ustedes a una servidora lo pueden encontrar como Carmen Peña y en Facebook también nuestro programa historias del masa ya la página con mayor número de seguidores será la oficial los invitamos a que nos sigan señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros volvemos en un rato Carmen venga mi querido amigo aquí seguimos porque además vamos a hablar un poquito de los significados del pan de muerto de la ofrenda del cempasúchil que está interesantísimo quédense con nosotros estamos en vivo usamos numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal noche paranormal noche paranormal noche night noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Malmato noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night saludos muy buena programa la noche night la noche bebana la noche night escúchame Guisermo yo estoy preocupada porque ahora el gobierno aconseja la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bus paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor hola May ¿cómo están? eh chiquis ¿cómo andan? eh les voy a contar algo que le pasó a mi mamá en el año setenta y nueve no quiero dejar mi nombre ni nada porque bueno es algo que es súper súper personal de mi mamá igual me me autorizo a que lo cuente es un poco largo pero bueno se los voy a contar mi mamá en el año setenta y nueve tuvo un embarazo ectópico que es un embarazo fuera de lugar eh se había formado en uno de los ovarios y como consecuencia de eso estuvo muy grave le internaron de urgencia y la cuestión es que eh mi mamá se murió así como se los estoy diciendo salieron los médicos le dijeron a mi papá que que bueno que hicieron todo lo que todo lo posible que que bueno que no que no pudieron salvarlo la cuestión es que obviamente mi papá todos desesperados y al rato o sea les voy a contar lo que pasó por fuera de los médicos y después lo que le pasó a mi mamá lo que vio y al rato el corazón de mi mamá volvió a latir o sea estuvo un tiempo o sea que no tenía no latía más el corazón o sea le habían determinado que mi mamá había fallecido y a los minutos mi mamá volvió volvió otra vez a latir su corazón eh después tuvieron que volver a salir a explicarle que no que no había muerto fue una situación muy confusa eh que hasta el día de hoy me lo me lo me lo sigue contando mi mamá y siempre me cuenta lo que yo le pregunté que fue lo que viste cuando te moriste me dijo que ella vio eh una luz muy blanca empezó a ver y vio una señora grande que le estaba esperando que era una abuela de ella y después veía otras personas que no conocían pero que se sentían muy muy a muy muy cómoda en ese lugar había mucha paz no tenía nada que hacer no tenía de qué preocuparse pero ella le estaba diciendo a esta mujer que le había estirado la mano que era su abuela sería mi bisabuela eh que ella quería volver porque tenía hijos chiquitos que bueno en ese momento estaba estaba mis mis tres hermanos más grandes eh y que que no quería quedarse que ella quería volver y entonces eh y esas personas no le hablaban sino que simplemente a través de la mirada ella sentía que o sea ella sentía lo que le estaban diciendo o sea y se comunicaban a través de la mirada no necesitaban palabras y ella les dijo que ella quería volver porque ella sentía que tenía que seguir criando a mis hermanos y directamente ya asintieron con la cabeza sonrieron y como que después mi mamá volvió eso fue lo que mi mamá vio en ese momento el audio es muy largo pero bueno es bastante eh un poco largo de contar pero bueno en ese momento mi mamá eh quedó preocupada porque ella quería seguir teniendo hijos yo tenía tres pero quería tener otra nena y esto fue en el 79 los médicos le dijeron que iba a ser muy difícil que vuelva a tener otro más porque bueno como tenía un solo bar mi mamá ya era grande como para seguir teniendo hijos tenía 39 casi 40 y bueno la cuestión es que al poco tiempo en el 81 quedó embarazada y quedó embarazada de mí y así que la felicidad que tuvo porque pudo tener igual otro hijo y no solamente eso porque después de que me tuvo a mí al poco tiempo le dijo al médico que quería volver bueno hoy te quería contar lo que la verdad que con bastante susto me pasó anoche yo tengo problemas con el sueño creo que en otra oportunidad lo había comentado de hecho tengo que tomar siempre algo para dormir porque me cuesta mucho conciliar el sueño desde chica que tengo problemas con el sueño desde muy chica de hecho tenía un apurismo y y demás pero muchas veces me viene pasando esto que les voy a a contar que es anoche me levanté a eso de las 3 de la mañana aproximada congelada pero congelada absolutamente congelada yo estaba mirando la tele y lo último que recuerdo es que tenía puesta una bata bastante abrigada bueno y mi camisón y y soy muy friolenta así que suele taparme mucho a eso de las 3 me levanté que congeladísima no como cuando uno tiene fiebre que uno puede tiritar y no no yo estaba helada helada y lo primero que hice fue despertar a mi marido que me trató de tapar no tenía puesta la bata no sé en qué segundo me saqué la bata yo lo último recuerdo que estaba con la bata y bastante tapada y estaba se ve que debo haber estado bastante tiempo destapada y hace frío anoche hizo frío por lo menos para mi y me levanté con una sensación horrible con dolor en el pecho me olí el pecho me olí a uno de los brazos y me levanté con miedo me levanté aceleradísima helada y a la vez acelerada el corazón tanto 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 golpeaba este a la hora que pasó eso que logré este tranquilizarme me hice un tiro a la hora más o menos mi marido se levanta descompensado nada como descompensado como que se sentía mal se sentía mal y hoy a la mañana nos levantamos yo me levanto tempranísimo voy a trabajar yo me fui a las 7 de la mañana de casa obviamente super cansada muy asustada porque no es la primera vez que me pasa que me levanto sin una sábana sin nada y helada y normalmente así como me acosté me levanté tapada hasta la cabeza y en varias ocasiones me pasó de que me levanto así y congelada y y destapada y no soy como digo de mover mucho en la cama ni nada porque trabajo 12 horas caigo rendida y bueno nada me asusta esto que me pasa no sé por qué me pasa porque además me queda una sensación horrorosa y ya estoy hoy estoy todo el día asustada porque no entiendo por qué porque además me duele el pecho me queda doliendo el pecho como de angustia y este bueno quería ver si ustedes me daban alguna explicación o o o o o que les parecía por eso lo comentaba la verdad es que no me acuerdo si soñé si no soñé algo que hablábamos con mi esposo normalmente yo recuerdo los sueños no soñé no me acuerdo nada de de solo como me levanté y la sensación horrible y este bueno quería comentárselos porque la verdad que me viene pasando súper seguido quizás es solamente el estrés no lo sé pero si a alguien más le pasó bueno estaría buenísimo si saben de qué se trata les mando un beso grande bueno Héctor esta es otra historia que les quiero contar y esto pasó allá en Jujuy con el abuelo de mi papá esta es una historia como te digo antes en Jujuy bueno en el pueblo particular donde vive vivía vive mi abuela y mi abuelo bueno mi abuelo falleció pero vivía era puro campo todo campo monte al lado está el ingenio puro campo y sierra y monte y todo campo todo verde ahora medianamente se está urbanizando pero en ese tiempo era así y te cuento en ese tiempo que mi abuelo de mi papá el abuelo mi abuelo era juez de agua lo que hacía era ir al río y no se controlaba el agua no sabía decirte cómo era el laburo exactamente así pero él me dijo y bueno resulta que él estaba ahí era una noche él estaba sentado y tenía el caballo al lado y él estaba esperando no sé qué onda él estaba controlando no sé y resulta que le estaban tirando piedritas empiezan a tirar una por una y él no le presta atención le tiran varias veces y de repente le tiran cantidad de piedra y mi abuelo se levanta así bien encabronado porque el chabón no le tenía miedo nada hay muchas historias relacionadas a mi abuela que más adelante contaré se levanta y ve que hay un enano que está ahí dando vuelta que lo estaba mirando vio un enano así no lo vio como en particular digamos sus pies la silueta de un enano ahí entonces se levanta pensó que era un pendejo que lo estaba jodiendo agarró el caballo agarró el látigo y lo empezó a borrar pum pum lo empezó a borrar ta 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 y el enano se metió en el bosque entre los árboles se metía así así y no lo pudo alcanzar bueno mi abuelo dice que volvió volvió al mismo lugar donde estaba juntó todo lo que le habían tirado que eran piedras juntó todo pero esas piedras eran dijo que eran raras eran no sabía decirte exactamente como se dice eran piedras raras hasta ahí lo dejó no sé de qué color me dijo creo que eran rojizas pero no era un color natural de una piedra en fin lo dejé ahí amantonada después se fue a a la casa de un amigo cerca creo que para ir a tomar agua o no sé qué cosa le cuenta la historia lo que le pasó recién y le dijo que eso que eso lo que le estaba tirando piedras era un duende que le estaba tirando plata esas piedritas esas piedras es plata es oro así entre comillas no sabía decirle cómo es la onda y bueno cuando vuelven de nuevo porque mi abuela había juntado todas esas piedras porque eran llamativas juntó todas las piedras y las puso ahí en un costado volvieron de nuevo al mismo lugar donde estaba y las piedras todas desaparecieron está muy buena la historia y entretenida la verdad me gustó cuando me contó mi viejo y es llamativo pero eso todo lo que cuentan allá en Jujuy todo lo que es del norte es casi todo es todo verdad lo que son los duendes la luz mala el obisón son muchas historias que se cuentan allá y que son realmente verdaderas porque como vos te das cuenta todos los norteños siempre cuentan en un estereo particular que todos se asemejan así que bueno esa es la historia chau ustedes ya habían hablado de la sombra negra con sombrero había escuchado un programa anterior que tenían con que estaban hablando con antes es un programa viejo que ustedes hablaron que tocaron el tema y en ese tiempo estaba cuña porque estoy escuchando los programas viejos bueno va el caso de que yo le conté a mi viejo siempre que venimos de trabajar venimos en auto los dos juntos y íbamos oyendo yo le conté lo de la radio lo de las sombras negras y en particular de la sombra negra con sombrero negro que fue algo como se dice que fue inspiración para ser Freddy Krueger así habían hablado ese día y mi viejo me contó y yo le conté también lo del ingenio una historia en particular también que habían contado ahí que un chabón contó no una chica de seguridad contó que le había aparecido un chaboncito un chabón con sombrero negro y lo empezó a corrar y esto que es lo otro yo le conté a mi viejo y mi viejo me dijo que sí todo lo que pasó en el ingenio es cierto que siempre mayormente en los ingenios el patrón de ahí siempre tomaba personas que no no tengan familia digamos una persona en particular que no tenga familia no tenga nada nomás viva por por vivir algo así no 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 quiero o sea es así personas que no tengan aquí en Llorales y mueren y es como una ofrenda y es por eso que en los ingenios siempre pasaban eso siempre pasaba cada historia y en esa en particular mi viejo me dijo una vez que él trabajaba estábamos hablando allá en Jujuy en Jujuy él trabajaba cuando era muy joven y él tenía que andar ¿cómo se dice? era la madrugada porque se turnan y me dijo que una vez que ya había terminado su turno y era de noche dice que se estaba bañando y dice que vio pasar una sombra negra con sombrero y yo le dije wow ¿en serio? sí y después él se cambió viste todo y él pensaba bueno va a tener que volver porque como fue para allá y no hay salida va a tener que volver por ahí está pasando de pasada y cuando salió se viste todo no lo vio más y yo le dije pa vos viste un chabón con sombrero negro es una historia es algo un espectro algo muy muy hablado en donde escucho la radio habla mucho en particular con alguien así mayormente todos ven sombras negras vio pero en particular ese que tiene sombrero dice que buenas noches Héctor mi nombre es Gabriel vivo en Isidro Casanova siempre quise contar mi historia y no sabía cómo pero bueno esta vez me animo yo vi la nena macándose en el año 98 fueron las noticias fueron los canales ellos veían la sombra yo vi a la nena macándose yo conté la historia y es y sé quién es la nena y ella me llevó a donde está ella al cementerio es una historia media larga pero es la historia que yo vi y la viví en persona y hasta el día de hoy no me deja en paz hablando de pulpo acordate del pulpo ese que que predecía los equipos de fútbol el pulpo Paul ese hijo de puta que me dijo que perdíamos la final y perdí un beso un abrazo Héctor esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi y Baila Torelli noche paranormal supernoche de miércoles numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal vamos a ir a quito ah no no se si esta en quito se que esta en ecuador y que trae historias paranormales internacionales en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad señoras y señores maría josea roballo en vivo hola majo querida hola Héctor como estas bien donde estas vos hoy sigo en guayaquil seguis en guayaquil estas paseando que estas haciendo no estoy trabajando acá porque la empresa tiene una sucursal en guayaquil y esta semana me vine para acá bueno bien 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 y te pregunto como siempre subiste algo a las redes sociales si subí un video que esta muy bueno para que lo vayan a ver a dama oscuridad como siempre es un video donde en una boda claramente se puede apreciar una invitada no esperada eso es lo que les puedo dar como avance para que puedan ir a ver el video en dama oscuridad me encantó arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad y la historia de hoy como os llegó a vos la historia de hoy Héctor es una historia increíble la verdad que llegó por parte de mi hermano como yo creo que todas las cosas paranormales digamos se van atrayendo de por sí él entró a trabajar a una nueva empresa y en esta nueva empresa tiene en realidad esta historia que surge de donde sale esta empresa y les va a encantar como la titularía la historia podemos ponerle el milagro de la maná la maná es el lugar de donde nace la empresa el milagro de la maná suban el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien para que entren en contexto esta es la historia base de una empresa que en realidad lo que vende es agua purificada pero esta es un agua natural y según lo que cuentan es un agua un tanto milagrosa es especial porque el agua contiene cierta cantidad de oro y de plata entonces se dice que cuando tú la tomas te hace muy bien al organismo pero ¿de dónde sale esto? la maná es la unión de la parte sierra con la costa y se dice que es un lugar energéticamente muy especial y de hecho bueno lamentablemente ustedes no pueden tener esa guayá pero la botella tiene dentro de sus características una pirámide muy parecida a la pirámide que se puede observar en los billetes de un dólar esta pirámide surge porque se dice que alrededor de la tierra hay tres puntos energéticos de donde nacen o se encontraron o hicieron las pirámides uno es la pirámide de Giza que ya sabemos que está en Egipto otra es una pirámide que se encontró en Sumeria lo que ahorita es de Mirac y se cuenta que la tercera pirámide se halló y se encontró en la maná aquí en Ecuador y de hecho si tomamos la distancia entre la maná Sumeria y Ecuador dividen precisamente a la tierra en exactamente tres partes y es ahí donde nace la empresa que hace esta agua porque hace algunos años exactamente en el 84 un señor que es un científico ecuatoriano compró unas tierras precisamente ahí en la maná pero con el fin de explotar el oro porque se dice que ahí hay bastante oro pero se dio cuenta que era un lugar especial que no era un lugar común empezó a hacer las excavaciones para obtener este oro pero lo que encontró fueron muchas figuras que tenían que ver con la cultura asiática de hace miles de años y dentro de estas figuras se encontró esta pirámide esta representación de la pequeña pirámide de piedra que marcaba el lugar donde estaba este punto energético y se dice que con el tiempo él pudo construir un ovnipuerto ¿por qué un ovnipuerto? porque toda la gente de la maná y de los alrededores de donde están estas vertientes de agua saben conocen y han visto objetos voladores no identificados que llegan a este lugar a abastecerse de agua es algo no poco común es un lugar donde todo el mundo habla de esto con naturalidad llegan a llevar esta agua especial que se encuentra en este lado de la tierra entonces los mismos empleados que producen esta agua que si ustedes quieren conocer la botellita se llama esplendor es una botella azul con dorado los mismos empleados tienen ahí actualmente como una especie de hostal donde llegan a quedarse todos los que van a trabajar de distintos lugares de la ciudad y donde espero a mi hermano lo lleven también y me pueda colar por supuesto todos han visto como estos objetos aterrizan y dicen que esta agua es tan maravillosa que antes de que el dueño descubriera estas propiedades él vivía ahí con su hija a su hija pequeña quien se enfermó muy gravemente incluso llegaron a decir que la niña tenía cáncer y que él una noche en un sueño porque él vuelvo a repetirles todo el tiempo veía estas apariciones él una noche en un sueño sintió una revelación y le dijeron que debe bañar a la niña en una de estas vertientes y de hecho la llevó y la bañó en la vertiente y la niña se curó no se puede decir a ciencia cierta si fue el agua milagrosa que la curó pero de hecho se fueron todos sus síntomas y la niña que ahora es una mujer está completamente sana Dios entonces esta es la historia de una tierra milagrosa que produce un agua milagrosa y donde ustedes ya saben que aquí existe un ovni puerto que muchas personas han visto señoras y señores maría jose roballo en vivo pueden escribirle numeral ponele paranormal arroba josefa roballo numeral ponele paranormal arroba josefa roballo y ya saben en instagram arroba dama oscuridad majo te mandamos un beso grande y nos escuchamos el próximo lunes un beso el próximo lunes desde quito nos volvemos a comunicar que tengan lindo fin de semana beso chau chau señoras y señores maría jose roballo en vivo y llegó el momento de escribir en twitter ahora mismo así llegué a la última hora de numeral ponele paranormal así llegué a la última hora de numeral ponele paranormal si quieren suscribirse www.bebanaradio.com van al botón de suscribirse o envían un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero suscribirme 11 27 84 107 3 esto recién empieza bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal son historias reales en primera persona bienvenidos y bienvenidas al ritual numeral ponele paranormal estamos en vivo estamos en vivo hoy es miércoles 21 de octubre del año 2020 numeral ponele paranormal llega él el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura portenia cuidador de cementerio y mucho más hoy nos trae un tema internacional las catacumbas fantasmales de parís señoras y señores se levanta el telón para recibirlo a hernán vitzari en vivo hernán querido estás ahí cómo andas editor buenas noches buenas noches a todos cómo andan muy bien bienvenido cómo estás vos bien 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 tranqui y bueno como siempre investigando ampliando un poco yéndome un poquito de acá de buenos aires y yéndome al exterior así viajamos un poco me gusta aquí no podemos viajar viajamos virtualmente perfecto virtualmente tal cual y cómo viajan a tus redes sociales cómo te encuentran bueno pueden viajar escribiendo en twitter arroba h vitzari con b corta doble z en facebook hernán santiago vitzari o vitzari en instagram explorador de cementerios y en youtube pueden encontrarme también como explorador de cementerios hoy no vas a explorar un cementerio tradicional pero las catacumbas de parís tienen mucho de este de restos mortales no total totalmente totalmente y bueno esta historia justamente hago la intro cultural histórica que siempre trato trato de contarles así entran en un contexto y después sucesos paranormales que suceden y que han sucedido este con fechas fechas porque están documentados y bueno justamente tiene una historia bastante particular estas catacumbas que datan de hace mucho tiempo y bueno hoy por hoy existen y hoy por hoy son un terreno te digo que bastante extremo bueno vamos a subir el volumen en vivo numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal Hernán te escuchamos Hernán esta historia comenzó cuando se hicieron trabajos de excavación en busca de piedra caliza para construir monumentos edificios entre otras obras en esta ciudad obviamente en París y son conocidas como las canteras de París que datan de la época greco-romana allá por antes de Cristo están más o menos a unos 20 metros de profundidad bajo la capital francesa y son un auténtico laberinto subterráneo de 300 kilómetros bajo las calles parisinas es muy similar que voy a hablar en otro momento de Roma soterránea las catacumbas de Roma de los primeros cristianos que estuvieron en Roma y bueno por ende fueron perseguidos y se enterraban bajo bajo toda Roma el cementerio de los inocentes cerca de Saint-Eustache se utilizó durante casi 10 siglos pero se convirtió en un foco de infección para todos los residentes así que en el siglo 18 para combatir las epidemias y las enfermedades se decidió trasladar los cadáveres y huesos de distintos cementerios de la ciudad a donde a las canteras subterráneas una idea media extraña se hizo con discreción comenzando justamente por el cementerio de los inocentes traslados nocturnos en carros cruzaban la ciudad desde los cementerios hasta los túneles de las canteras los huesos simplemente se arrojaban allí y no fue hasta el año 1810 cuando empezaron a colocarse de forma decorativa en las paredes yo voy a subir fotos para que vean bastante tétrico bastante tenebroso así de entrada la historia ya de por si es tenebrosa y es como entrar a una ciudad subterránea justamente de los muertos y un dato más que curioso es que debajo hay restos de cerca de 6 millones de parecinos la escalofriante escena de contemplar huesos humanos calaveras agrupadas frente a largas construcciones datan de las visitas que se están haciendo recorridos justamente de 45 minutos y la gente recorre solamente 2 kilómetros de galerías y se recomienda no entrar con niños como tampoco con personas que sean muy impresionables muchos dicen que suceden fenómenos paranormales en su interior espíritus que vagan entre las paredes subterráneas espectros fantasmas y hasta se escuchan voces a raíz de algunos excesos que se cometen en estas catacumbas existe una unidad de policías que se encarga de patrullar las zonas prohibidas e incluso multan a las personas que se atreven a ingresar de manera clandestina para hacer prácticas que no son muy buenas que digamos y en el año 2015 se encontró acá empiezan a aparecer los testimonios se encontró una cámara de video abandonada en uno de los túneles al revisar las grabaciones se ve como dato curioso un recorte de una parte que duraba 40 minutos ese recorrido de galerías en el video y se filman detalles hasta que se topa con una figura humana en cruz pintada de color blanco sobre una pared lo extraño es que nunca se encontró quien lo filmó o salió corriendo o desapareció pero hay otros testimonios por eso se ganó la popularidad de ser uno de los lugares más misteriosos y visitados del mundo y justamente en la puerta del osario se puede leer detente este es el poder de la muerte obviamente el que entra está expuesto a que le pase alguna cosa y ya este mensaje de por si deja de pensar a la gente esa posibilidad de la fragilidad de la vida humana sobre la muerte y dichas catacumbas que forman parte de la historia de París siendo inmortalizadas en la novela de los miserables de Víctor Hugo usada por los soldados de la resistencia francesa también frente a los nazis y utilizadas como búnker durante la defensa de París frente al avance de los aliados hoy se convirtieron en un punto turístico más de la ciudad de más está decir que en la ciudad del amor acá no hay ni una pizca de romanticismo pero sí mucha historia y misteriosos sucesos paranormales Dios mío y lo trajo Hernán Visari en vivo numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal como siempre yo imagino que vos ahora vas a seguir activo en redes ¿no? Sí como siempre interactuando con todos los bebaneros y bebaneras y obviamente voy a subir fotos para que vean porque realmente es muy extraño no es como un cementerio común de tirar los huesos se tomaron el trabajo de hacer de apilarlos de hacer tipo lugares como de culto y bueno hay hubo casos también de gente que desapareció o gente que se perdió y esta unidad de policía los encontró después de varios días perdidos dentro de todo este sistema subterráneo así que bueno es un lugar bastante interesante para conocer pero bueno hay que tener cuidado señoras y señores Hernán Bizzari está en vivo con nosotros Hernán querido que tengas una super semana y nos escuchamos el próximo miércoles igualmente para vos y para todos los bebaneros y bebaneras nos vemos la semana que viene ¿y podés cerrar con el remate con la frase que yo te digo siempre cuando termina esta columna? por supuesto Hernán querido otro éxito rotundo chao Hernán nos vemos un abrazo abrazo grande Hernán Bizzari en vivo con nosotros numeral ponele paranormal suban el volumen todavía falta más numeral ponele paranormal noche 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 paranormal super noche paranormal de miércoles usamos numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal volvió ella que está en México ya preparada y lista el otro día salió al aire por canal 26 desde la cabina donde me imagino que está ahora ya porque en unos instantes a las 12 de la noche de Argentina comienza historias del más allá en México para todo el país por radio y tv mexiquense ella que es periodista locutora actriz de doblaje y mucho más señoras y señores se viene el día de muertos algo tan apasionante para nosotros que conocemos desde el cine o desde aquellos que han estado en México y que vivieron la tradición en primera persona que nos cuente todo Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí aquí estamos mi querido Héctor y con mucho gusto cierto estamos justamente en la cabina de mexiquense radio porque estamos preparándonos ya para salir corriendo casi casi a nuestro programa que como tú sabes va por radio principalmente pero también por televisión entonces estamos ahí haciendo unos ajustes pero muy bien todo bueno y el otro día estuviste en la tele en canal 26 con muchísima repercusión como siempre como cada vez que salís al aire entiendo que algún tweet también viste cierto sí muchísimas gracias a todos los que ahí que es diferente verdad ahí es algo un poco más periodístico de la situación en México sobre todo un poco política económica o en cuestión de coronavirus de esta emergencia sanitaria pero pues con gusto siempre estamos ahí apoyando en lo que se pueda sí señora y ahora vamos a meternos en este mundo del día de muertos hoy es 21 de octubre no falta tanto para yo hago referencia a la fecha de Halloween de noche de brujas porque el 31 de octubre está como bastante también popularizado como una celebración donde la muerte es protagonista y luego tan pegadito el día de muertos ¿no? pero ustedes ya te doy la palabra para que empieces a contarnos un poco cómo es este ritual ustedes se preparan con antelación y viven una serie de pasos donde celebran a aquellos que ya no están porque de alguna manera los hacen presente los tienen en cuenta y visitan sus restos mortales en los cementerios en el panteón ¿es así? es cierto mi querido amigo ¿qué es lo que precede a el día de muertos? ¿cuál es el día en que justamente nosotros celebramos? llevamos a cabo esta celebración es el 1 y 2 de noviembre o sea esos dos días son importantísimos en México obviamente esto está vinculado a las celebraciones católicas como tú ya lo decías hace un rato de el 1 de noviembre día de los fieles difuntos y el 2 de noviembre día de todos los santos así es como se vincula ¿por qué esa fecha? bueno porque para la iglesia católica también es día de los fieles difuntos y después todos los santos entonces ¿qué es lo que hacemos normalmente? si tú en este momento cualquiera de los que nos está escuchando como dirían ustedes y vos que nos escuchas en este momento fueras a una panadería en México o un centro comercial vas a encontrar un pan muy peculiar que además huele ¡ih! ¡delicioso! delicioso porque está hecho de mantequilla en este este pan es el llamado pan de muerto ¿qué es lo que caracteriza a este pan? bueno la forma ustedes lo podrán ver lo voy a dejar también en Twitter para que puedan verlo es un pan muy característico hay de muchos tamaños hay también la forma no casi siempre es la misma pero sí hay quien lo adorna de manera muy distinta pero a grandes rasgos ¿qué es? ¿por qué esa forma tan peculiar de día de muertos? bueno ustedes en primer lugar verán que es circular esto simboliza el ciclo de la vida y la muerte que nunca se termina mi querido amigo es un hecho que a veces nos da tanta alegría el nacimiento de un sobrino de un hijo pero que después nos da tanto pero tanto dolor que es la pérdida de un ser querido sin embargo mi querido amigo esto es la naturaleza nacer vivir reproducirse en todo caso y morir entonces es ese círculo de vida y muerte por el cual pues la humanidad continúa hasta nuestros días ¿no? entonces es por eso que este pan es circular después van a encontrar que lleva unas tiras para llevar a la bolita central de hasta arriba de este pan bueno estas tiras son imitación de los huesos o también lágrimas derramadas por los que ya no están por los seres queridos que ya nos abandonaron pero puede simbolizar tanto los huesos como las lágrimas que derramamos por ellos el círculo donde terminan estas tiras el círculo al centro simboliza el cráneo del difunto ustedes pueden decir ¿cómo? es que al final nosotros lo tomamos como una manera de honrarlo de recordarlo de una manera alegre pensando en que él está en un mejor lugar pensando en que él está viviendo de una manera mejor de la que se vive en la tierra y además recordándolo y a través de nosotros eso pensamos esa concepción tenemos al recordarlo de una manera linda amable sabemos que ese pensamiento llega también hasta él entonces es solo un símbolo ustedes verán que lleva una bolita hasta arriba bueno tiene esencia de mantequilla tiene esencia de azar también verán que puede llevar puede llevar o no azúcar bueno estas esencias evocan el recuerdo por los difuntos también y ustedes verán que forma cuatro lados cada una de estas tiras que sube hasta la bola principal que ya decíamos recuerda al cráneo estos cuatro puntos cardinales consagrados a los difuntos y a los distintos dioses para la época prehispánica si no es que ahora igual seamos en la mayoría politeístas que creamos en varios dioses pero si hacemos referencia a lo que creían nuestros antepasados Quetzalcóatl Tlaloc Xipe y Tezcatlipoc esos son los dioses a los que podría hacer referencia estos cuatro puntos cardinales bueno eso es el pan de muerto y el pan lleno de significado el pan es salado o dulce es dulce es muy dulce es riquísimo mi querido amigo como quisiera como quisiera que si eso se puede poderles dar una prueba por lo menos del olor si queremos probarlo porque uno entra te juro entra a la panadería la otra vez en nuestro programa hablábamos justamente de oye amigo no se te antoja un pan de muerto no todos estábamos de por favor ya no hablen de eso porque es extremadamente rico entras a la panadería y ese olor del pan de muerto si que no es feo no es feo no digan el nombre el nombre se da podrido no 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 por el contrario esa mantequilla con azúcar es una cosa deliciosa y entonces es un pan dulce completamente riquísimo después de esto bueno ese es un elemento un elemento que va a haber en la ofrenda otro elemento va a ser la flor de cempasúchil una flor que la otra vez que hablábamos un poco de la película coco no quisiera basarme completamente en ella porque efectivamente hay cosas que no concuerdan que obviamente fueron adaptadas simplemente para que fuera una película de disney eso es todo sin embargo si ustedes la vieron ya recordarán ese camino que es un camino anaranjado en el que no pueden pasar aquellos que no tengan una foto en la ofrenda de día de muertos entonces eso es porque realmente el cempasúchil significa una luz para nuestros muertos como como si es que ustedes googlean y ven la flor de cempasúchil es anaranjada pero un anaranjado hermoso cargado y que tiende a dar muchísima luz y el sol le da reflejo da muchísima luz bueno precisamente la flor de cempasúchil es originaria de México su nombre proviene del náhuatl cempasuchochitl que significa veinte flores o varias flores es una flor considerada por los mexicas era considerada por los mexicas como símbolo de vida y muerte y obviamente la ponemos como una manera de que nuestros difuntos lleguen a la ofrenda que les estamos poniendo y que sea una luz para que los guíe hasta donde estamos poniendo la ofrenda entonces podemos hacer esa analogía con la película de Coco con este camino larguísimo iluminado de pura flor de cempasúchil pétalos de flor de cempasúchil y por fin llegamos a la ofrenda pero qué es eso por qué tanto alboroto con la ofrenda la ofrenda de día de muertos se pone se coloca más o menos hay unos que a partir del treinta de octubre unos el treinta y uno primero de noviembre ya hasta ahí solo hasta el primero la puedes poner porque en esa ofrenda tú vas a poner todo lo que alguna vez a tu difunto a tu ser querido le gustaba sobre todo eso eso es la ofrenda que le gustaba el mango pues le vas a dejar un mango ahí le gustaba le encantaba el refresco de cola pues le vas a dejar ahí un refresco de cola le gustaba es más hay quien les deja un cigarrito porque les encantaba fumar por ejemplo hay quien les deja un tequila hay quien les hace su comida favorita el mole el mole en México unas enchiladas no lo sé gastronomía que te gusta en vida que la disfrutabas y que entonces es una manera sabes muy linda no se asocia tanto a lo paranormal yo creo que lo paranormal viene en el momento en que nuestra concepción nuestra creencia es que van a venir claro y que a través del olfato ellos van a inhalar todo eso y entonces será una manera de que sepan que están presentes que sepan que siguen en nuestro corazón que sepan que los recordamos con todo lo que ellos fueron en vida se lleven ese recuerdo de nosotros y regresen al más allá a donde pertenecen bueno sabemos que es el cielo en todo caso también desde la concepción católica entonces lleva muchos más elementos como el agua para refrescarlos en su camino del Mictlán o del lugar de los muertos hasta nuestras casas las velas veladoras como una luz también las flores que como ya decíamos el olor y el color van a ayudar a que sigan esa luz hay algunos que dejan un perrito porque se dice mi querido amigo tenemos esa concepción desde esto viene de los mayas los mayas tenían un perro sagrado el Xolo Escuincler y este perro sagrado si tú lo cuidabas en vida de hecho a los a los grandes jerarcas de los mayas los enterraban con un perro un perro vivo porque se decía que este perro los iba a ayudar a cruzar el Mictlán cuando pasan por un arroyo este los iba a cruzar el caudoloso río Chiconahuapan así se llama que es el último paso para llegar al Mictlán o al mundo de los muertos entonces hay gente que aún dice si tú cuidaste en vida y yo sí lo creo te lo digo personalmente yo sí lo creo que si tú cuidaste a un animal que al final es vida lo cuidaste le diste amor le diste cariño en vida obviamente ese animalito se va a acordar de ti siempre aún ya estando muerto y se dice que entonces cuando tú te mueras vas a llegar a un río que sólo podrás pasar con la ayuda de esa mascota hablamos de perro pero bueno a lo mejor ustedes tienen un loro pues seguramente ahí estará y los ayudará ¿por qué? porque ustedes le dieron ese cariño en vida entonces es esta ofrenda mi querido amigo lleva muchísimos más elementos que podríamos hacer todo un programa de la trasnoche paranormal explicando todos y cada uno de estos y que además me emocionan mucho al ser parte de mi cultura al ser algo que hacemos en familia por ejemplo nosotros lo hacemos no es tan lejano dejamos la la ofrenda sobre todo de frutas muy olorosas con el pan de muerto también para que pues huelan esa deliciosura del pan y entonces es una manera siempre la foto también es bien importante dejar la foto de los seres queridos y de esa manera mi querido amigo es pensar en que ellos van a venir a visitarnos y que después nosotros vamos a ir al cementerio vamos a ir al camposanto a dejarles una flor a cantarles una canción a comer con ellos tal cual hay quien lleva el mole y ahí en la tumba y sirve los platos aquí está tu mole mi querido hermano amigo familiar lo que seas aquí está tu mole te lo traje y voy a comer contigo y se quedan ahí comiendo se quedan comiendo señoras y señores es Carmen Peña en vivo te voy a hacer una propuesta para el próximo miércoles que será 28 de octubre y ya estará mucho más cerca la fecha original del día de muertos te hago una propuesta que nos cuentes porque estoy seguro que hay vos decías si bien no es paranormal hay algo de una energía que se moviliza y tal vez de aquí a la semana que viene en el programa de ustedes también llega alguna historia paranormal de un ser querido fallecido que dio una señal física de estar presente confirmando su presencia en este día de muertos o en alguno de los días de muertos ¿no? más allá del ritual que vos mencionabas tal vez algo energético espiritual también ocurrió una coincidencia significativa una profecía una premonición una señal un sonido algo yo sé que debe haber historias de esas ¿te parece para la semana que viene buscar alguna de estas historias en el marco de día de muertos? claro que sí de hecho mi querido amigo las hay y últimamente nos han contado muchas en alusión de esta fecha que se viene tenemos muchas obviamente que suceden unas muy pues tristes otras de verdad que te llegan al corazón ¿no? porque como tú lo dices el difunto dio una señal de que también él correspondía a esta ofrenda a lo que le dejas entonces son historias bellísimas que claro que tienen un trasfondo paranormal así es que con gusto les estaremos contando la próxima emisión señoras y señores Carmen Peña en vivo con nosotros ya lista y preparada para su programa repetime redes sociales las tuyas las del programa y como lo pueden escuchar desde Argentina facilísimo a una servidora me encuentran en Facebook como Carmen Peña en Instagram también Carmen Peña y en Twitter como arroba Carmen Elipef a nuestro programa historias del más allá en Facebook si ustedes le dan seguir me gusta a la un a las doce de la noche a la medianoche hora Argentina les llegará una notificación diciendo historias del más allá está transmitiendo en este momento ahí pueden darle clic escuchar el programa de doce a dos de la madrugada hora argentina Carmen Peña está en vivo con nosotros Carmen te mando un beso grande y nos escuchamos el próximo miércoles con muchísimo gusto un abrazo a todos los que nos escucharon mi querido amigo y si gustan ir dejando su calavera literaria o también este maquillaje de Catrín de Catrina háganlo y por favor por favor etiquétenme para que podamos ver esas obras que podrán hacer ustedes la foto en twitter arrobando a Carmen con el hashtag ponele paranormal o pueden enviarla por whatsapp junto al audio de la calavera literaria once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres recibimos todo ahí el final del bloque es todo tuyo Carmen muchas gracias mi querido amigo y hablando de día de muertos hablando de cosas extrañas que se aproximan porque no también Halloween noche de brujas es un buen momento para decirles que si ustedes en estas noches de octubre pueden dormir me da muchísimo gusto pero si no si comienzan a ver cosas extrañas en sus sueños lo que les puedo desear es que por lo menos tengan dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral ponele paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral ponele paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral ponele paranormal si quieres comprar la rifa de banera se sortea el lunes 30 de noviembre quiero mi arcade Héctor quiero la rifa mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero la rifa quiero el arcade 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de fantasma nazi en primera persona el ex club hotel de sierra de la ventana sigue develando oscuras leyendas guardadas en sus muros escrita por fernando quiroga para la nueva la agilidad en el andar entre los pastizales y las raíces monstruosas de los árboles es una de las particularidades más notables de don alfonso leishman quien a sus 85 años y tras su copiosa barba persiste en caminar a mi lado hacia las ruinas del club hotel de sierra de la ventana para señalarme puntualmente el lugar de una abominable aparición de la que fue testigo en su niñez ante nuestros ojos finalmente el gigantesco esqueleto en 1983 un incendio inesperado lo transformó en el viejo edificio que es hoy una construcción que para el neófito su datación temporal hasta parece legendaria en medio de la inmensidad serrana y en el imaginario colectivo oficia como un antiguo templo que narra oscuras historias desde el silencio de sus muros viví hasta los 15 años cerca de este lugar cuenta el entrevistado mi familia había llegado a fines del siglo XIX éramos judíos alemanes y protestantes don alfonso se sienta sobre unas raíces con una destreza increíble arma un cigarrillo y mientras habla sus tupidas cejas blancas cobran vida propia las vivencias que narra transcurrieron en 1943 cuando un grupo de más de 300 tripulantes del buque acorazado alemán admiral graf spie auto hundido en la costa de uruguay fueron enviados por la armada a las instalaciones del ex club hotel cuando llegaron los alemanes yo creo que tenía ocho o nueve años recuerdo como si fuera hoy que los vimos entrar con una gran carga muchos parecían muertos en vida entre los 350 soldados que habían llegado al lugar alfonso cosechó amigos era muy pibe y ninguno de ellos sabía que mi familia era judía a veces hasta intercambiábamos quesos caseros y pan con los cuidadores del ejército lo cierto es que compartió o fue testigo de varias postales de la cotidianeidad de los internos ya que prisioneros no podían ser llamados huérfanos de barco de capitán y lejos del rey los hombres se abuenaban como bien consideraba aún el anciano jugaban cartas alguno que otro tocaba la verdulera e incluso hasta un par de ellos habían adoptado el juego de la tava de los custodios al tiempo de llegar hubo un hecho que marcó una gran camaradería el arreglo de las calderas y la usina tanto nuestros paisanos como los extranjeros trabajaron de igual a igual además tuvieron que superar muchos obstáculos las llaves de la mitad de las instalaciones jamás fueron encontradas algunos decían que el antiguo cuidador había sido enterrado con ellas todo marchaba en armonía había empezado a ingresar continúa don Alfonso por el lado de la cocina hasta a veces me mandaba por los pasillos uno de los alemanes me advirtió que no me aventurara más allá de algunos tramos me decían que estaban preocupados porque unas extrañas sombras se aparecían por allí y que incluso se escuchaban quejidos como de animales yo que naturalmente no creía en nada y la sola prohibición no hacía más que alimentar el deseo de conocer la parte vedada no hice caso al otro día entré en la oscuridad de la otra ala del club hotel la que no había visto internamente y me ganó el escalofrío evidentemente los gritos no eran de animales un maquinista de la vieja nave cuyo nombre me dijeron era Franz agonizaba con la mitad del cuerpo lleno de ulceraciones y quemado en carne viva a veces entraba y lo miraba desde lejos hasta en una oportunidad ayudé a llevarle agua y renovar su escupidera definitivamente el entonces niño no era impresionable y ya familiarizado con todo el edificio no solo se acostumbró a la presencia y los quejidos de Franz sino que también corroboró gracias a la confianza del cocinero la cuestión de las apariciones extrañas de las que había sido notificado hasta ese momento yo jamás había escuchado la palabra fantasma el cocinero me contaba que cuando fueron a encender las calderas una presencia parecía acompañarlos y que incluso Peralta el encargado de los insumos y Hannover uno de los alemanes habían entrado en crisis porque habían visto como una cosa extraña los miraba desde los rincones don Alfonso Leishman apaga el cigarrillo sobre el índice y el dedo gordo de la misma mano derecha con la que lo fumó guarda el resto en el bolsillo y me dice había escuchado algunos del ejército que decían que habían visto eso la noche anterior en el corredor de France el quemado por lo que ese mismo día después de la cena alrededor de las siete que ya en otoño es de noche me escabullí en el corredor y esperé visiblemente conmovido Leishman me pide que apague el grabador y que tome nota detalladamente dice que a la media hora comenzó a percibir un olor fuerte acre al principio le pareció similar al de la sangre sin embargo después notó algo definitivamente nauseabundo como si fuera de heces pero finalmente prevaleció un fuerte vaho azufre y amoníaco la mayoría de las habitaciones estaban vacías los hombres aún estaban en los rituales previos a acostarse algunos cenando tardíamente otros en el ocio de los dados la taba o la borrachera un ruido metálico sonó en el eco del pasillo Alfonso levantó los ojos desde un extremo del ala y quedó mudo de espanto una criatura lo miraba desde el cielo raso la figura tal vez estuviera más de dos metros de alto y estaba encorvada arrinconado en el vértice opuesto del pasillo el niño de ocho años que era Alfonso la veía acercarse sigilosamente la aparición flotaba a medio metro del piso y extendía un brazo hacia la pared aún a diez metros de Alfonso veía que entre los dedos grotescamente separados manchados como si fuera de grasa o hollín sostenía un pesado manojo de llaves raspaba con los metales enmohecidos la pared por encima de las puertas de las habitaciones y al hacerlo emitía un tejido agudo tal vez un llanto lo cierto era que sonaba como un ulular animal y enfermizo mientras sonreía y bamboleaba grotescamente la cabeza con los ojos cerrados buzzer geist en perfecto alemán espíritu maligno se oyó en el pasillo y era la voz agonizante del hombre quemado de franza quien Alfonso descubría palpitante riguido y desafiante parado en el medio del pasillo dándole la espalda al niño temblando y sollozando pero enfrentando al espectro con una luga reglamentaria las ojeras de Alfonso cicatrices del tiempo evocan con lágrimas esas horas macabras esa cosa se me acercaba y en un momento el quemado me miró como poseído no dudó en gritarme ¡fuera! ¡fuera! y entendí que me estaba echando sin pensarlo corrí a la ventana más próxima y me tiré a través de la cortina sin pensar si estaba abierta o cerrada afortunadamente la salté sin barreras y rodé en el césped la inmensidad de la noche se iluminó con las intermitencias de tres disparos a los que siguieron los gritos del hombre quemado el espeluznante gorjeo de la aparición y a los segundos las voces de sorpresa y las corridas de muchos camaradas agolpados en el pasillo me asomé aterrorizado y solo vi el cuerpo inerte de Franz junto a muchos hombres rodeándolo el persistente edora amoníaco y azufre impregnaba todo y a todos corrí a mi casa y llegué a minutos de cenar supe al otro día que mi salvador el hombre quemado había muerto nunca más volví al lugar Alfonso guardó silencio y lo acompañé en la iniciativa desandamos un trayecto más del camino conversando nimiedades sin importancia volvió la vista hacia atrás y luego cortesmente se despidió agradeciéndome muy educadamente por la oportunidad de contar su historia se repuso rápidamente la compostura había aparentemente triunfado sobre la emoción insistí que el agradecido era yo sonrió con tristeza y me indicó con un profuso ademán que ambos entendimos en silencio que volvería solo al auto lo vi perderse entre las raíces monstruosas juraría que al volver a mirar hacia las ruinas desnudas antes de hacer unas últimas anotaciones para la redacción de la nota infinidad de rostros vacíos y entre ellos uno deforme y de mirada triste me devolvieron muecas de dolor desde la abertura más cercana esta historia es real señoras y señores tendencia una noche más tendencia en la república argentina gracias a todos ustedes que están del otro lado que nos ayudan con el programa tuiteando retuiteando numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal trending topic nacional y obviamente si nos ayudan si les gusta el programa si quieren que siga hay que suscribirse a Bebana Radio Mail claro que si suscribite por 150 pesos nada más por mes es una suscripción voluntaria que te pedimos para que nos des una mano para que nos ayudes en este contexto en que la estamos pasando mal todos porque además de la economía la pandemia vino a terminar de romper la economía así que acá estamos no queda otra y nosotros lo positivo es que durante la pandemia tampoco aumentamos no no mira ya en algún momento 150 pesos será como el doble de un dólar ahora es menos que un dólar para que te des una idea no chicos no no hagamos la conversión porque centavos de dólar querés que nos cuetiemos centavos de dólar loco por favor te lo pido bueno ayúdenos cambiamos de tema suscríbanse suscríbanse a Bebana compren la rifa de Vanera lunes 30 de noviembre sorteamos el arcade de Zona arcade multijuegos como la pueden comprar pueden mandar un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero la rifa Bebana 11 27 84 107 3 con este cielo oscuro lluvioso frío horrible el día de hoy horrible lluvia todo el día pero a él no le importa se le mojan se le mojan las alas pero igual sigue alepeando no se le mojan querido son impermeables son impermeables arroba cento el águila bienvenido cento como les va che muy buenas noches como andas Héctor May como les va a toda la familia de Vanera como anda la cosa como anda como te trato el día de lluvia te inspira como dice Viravent o todo lo contrario te bajonea no la verdad que a mi no no me genera ninguna situación de tristeza me aboco más me aboco más a la lectura a hacer cosas de la casa a disfrutar a jugar con los chicos a tomar mate con mi esposa no sé lo tomo de otra manera obviamente que si vos tenés un lugar más verde te querés matar pero como vivimos un departamento me parece que ya es otra cosa la resolución de la vida si es verdad y cuando uno empieza a tomar conciencia de que por ejemplo ante este tipo de preguntas la lluvia te entristece o te genera un sentimiento negativo o lo que fuere enseguida dejas de ser poético cuando pensás que hay un montón de gente que vive en la calle no pará la verdad que no tengo nada de que quejarme le busco la vuelta aunque llueva a mi me pasó después de la inundación después de la inundación en La Plata aquel 2 de abril se acuerdan de 2015 si no me equivoco que fue una inundación tremenda y yo hasta ese momento siempre decía ay que linda la lluvia festejada re inconsciente tipo no me importa nada que le esté pasando al otro y cuando pasó eso en La Plata tomé conciencia viste cuando la vida te da un cachetazo y decís loco pensar que uno claro calentito es de su casa con un matecito mirando a Netflix está buenísimo que llueva ¿entendés? pero a la gente que se le llueve la casa que cada vez que llueve es un martirio que puede llegar a perder todo lo poco que tiene por una lluvia fuerte no es ningún chiste ni es nada romántico así que bueno que se yo uno también a medida que va pasando el tiempo va tomando conciencia de distintas cosas porque están los que te dicen también yo no se puedo hacer chistes de nada ya no se puede decir que te gusta la lluvia ya no se puede decir y capaz que no tendría nada de malo dejar de hacer determinados chistes capaz que estaría bueno ¿quién dijo que en nombre del humor? yo pienso que siempre cuando alguien te dice eso no se puede hacer chistes de nada si vos sabés que se puede hacer chistes de todo lo personal tuyo digamos autorreferencial podés hacer chistes con lo que vos quieras te falta una pierna y querés reírte de eso hacelo pero ya cuando lo generalizás no sabés cómo le puede caer al otro pero sabés qué pasa mirá sucedió la semana pasada con el tema de Martín Sirio no sé si sabían el tema de la faragona que se arma un bolón que y bárbaro bueno eso es como que excede el humor ya es un comentario degenerado no tiene nada que ver con el humor pero no es casualidad que en los últimos años el stand up haya tomado tanta tanta importancia se haya consumido tanto el stand up ¿por qué? porque el stand upero se ríe del mismo no se ríe del otro para hacerte reír a vos ese humor ya quedó de modé ya es muy poca la gente que hace humor riéndose de otros para que a vos te cause gracia ya es como pará es un poco es un poco duro lo que estás haciendo ¿entendés? y tampoco alcanza a decir ah bueno yo me río de mí me puedo rir del otro no querido reíte de vos y después si el otro tiene ganas de reírse del mismo que se ría no te da derecho a reírte del otro por más que vos te rías de vos mismo che pueden opinar ustedes numeral ponele paranormal ese es el hashtag numeral ponele paranormal toda rinojada no está bien hoy queríamos hablar de nuestras máscaras a ver titular así nuestras máscaras y un par de preguntas como disparadoras para vos que nos estás escuchando y para nosotros que estamos acá en el estudio somos siempre somos siempre lo mismo la misma persona somos siempre los mismos las mismas o tenemos máscaras y en el caso de que ustedes sientan que sí tenemos máscaras yo no soy el mismo ante mi jefe que ante mi mamá no soy el mismo ante una persona que estoy conociendo que ante alguien que conozco de toda la vida yo puedo decir yo sí tengo máscaras yo me pongo máscaras en algunas ocasiones en algún lugar siempre sigo siendo yo digo en esencia pero quizás las máscaras de la personalidad y de lo que uno dice te preservan y ayudan a a veces a caminar en esta vida este es mi este es mi punto de vista mi opinión pero pregunto ¿está bien o está mal tener máscaras? en el caso de que sientan que sí tenemos máscaras en el caso de que sientan que sí está bien tener máscaras Sentu ¿nos ayudan esas máscaras a sobrevivir? los greos las utilizan de manera recurrente para la interpretación de distintos estados de ánimo de hecho fíjate que el símbolo del teatro son dos máscaras una sonrisa otra de tristeza y bueno el término más propio es prósopo es aquello que se antepone a tu persona para poder vos interpretar el papel que te toca en la circunstancia que te toca parece que la máscara tiene que ver en lo personal reflexionando esto me permitís compartir a la situación al grupo humano donde te toca atravesar dicha situación y a la eventualidad de que si vos querés o no que lleguen a tu esencia a tu identidad a tu persona a tu emocionalidad a tus afectos a tu vida las máscaras para nosotros o en la particular para mí sirven también para analizar al otro porque también yo sé que el otro va a te poner una máscara siempre me va a poner una especie como de estética adecuada al momento y ahí vamos a la mayor necesidad de él pero bueno me parece que forma parte también de nuestra naturaleza humana si nosotros tuviéramos que andar por el mundo con la transparencia de una bolsa de nylon y yo creo que obviamente no haría falta ni las leyes ni las normativas que regulen la sociedad porque todo sería angelical y sería inmediato y creo que la condición humana en sí más allá de lo que yo esté opinando ahora y te esté comentando a vos tiene esta situación de mascarizarse así que sí obviamente me parece que forma parte de nuestro lenguaje humano eso es lo que te puedo compartir como opinión si yo no creo que esté ni bien ni mal me sumo a lo que venía diciendo Centu creo que tiene que ver con una cuestión de adaptabilidad somos seres humanos que estamos atravesados por la cultura y que muchas veces se requiere que actuemos de una manera de vida en un determinado contexto entonces creo que las máscaras tienen que ver con eso ser políticamente correcto en una cena tratar con respeto al jefe por más que no te lo banques me parece que hay muchos contextos en los que nos ponemos una máscara no solo para encajar que muchas veces pasa decimos bueno si tengo que encajar me tengo que comportar de determinada manera porque estamos bajo un contrato social claramente y además si coincido también con que es inherente a nosotros y es algo natural el tema de las máscaras ustedes no se olviden que nosotros tenemos algo llamado inconsciente que se disfraza y se pone máscaras para de alguna manera colarse en la conciencia y darnos un mensaje por ejemplo nos pasa durante el sueño que nosotros decimos ay mira soñé con vos Héctor pero no eras vos eras en tú o sea ahí es el inconsciente disfrazándose queriéndome decir algo esta cosa enigmática que tenemos también nosotros me parece recontra inherente al ser humano y súper natural el tema de las máscaras y de estar de alguna manera no sé si para protegernos si para adaptarnos siempre cambiándonos la máscara y son muy pocas personas las que nos ven sin esa máscara y que creo ahí tiene que ver la verdadera el verdadero vínculo con el otro aquel que nos conoce sin las máscaras como decía Carmen Barrio viste cara uno cara dos cara tres aquel que nos conoce sin todas esas máscaras y nos acepta tal y como somos es el que de verdad con el que de verdad formas un vínculo me parece que deja de ser un vínculo superficial para ser un vínculo profundo de amor de aceptación de lo que sea poner el nombre que quieras bueno yo lo que pienso por lo que planteé esta pregunta era porque muchas veces se critica o se condena el hecho de las máscaras como si uno debiera ser la misma persona ante todos todo el tiempo y eso termina siendo una trampa por un ejemplo concreto uno con la gente de su confianza es de una manera claro no digo no ahí no hay una máscara vos querés a alguien confiás en esa persona sos de una manera digo en el trabajo con un compañero que quizá compite con vos y ya no sirve por más que vos digas yo soy así soy un libro abierto y te cagan tal cual tal cual ahí la máscara sirve no para cagar al otro sino para sobrevivir exactamente para sobrevivir por eso como el otro día hice un video en instagram y leí algunos comentarios que condenaban esto ¿cómo vas a tener máscara? entonces no sos honesto no porque yo lo que quiero plantear es que en esencia somos los mismos eso no cambia no lo que pasa es que la palabra máscara tiene una connotación de falsedad y no tiene esto que estamos charlando no tiene que ver con ser falsos tiene que ver con adaptarnos a diferentes circunstancias obviamente mira te pongo el ejemplo perfecto de nuestro trabajo un día estás del orto estás mal te sentís mal te duele la cabeza no tenés energía y sin embargo se prende la cámara o se prende el micrófono hey ¿cómo están? buenas noches bienvenidos es una máscara es una máscara es una máscara que se corresponde con el personaje de nuestro de comunicador en este caso porque vos no podés darte el lujo de transmitir mala onda ¿qué dirían? ay a la primera bueno pobre May tuvo un mal día a la segunda a la tercera a la cuarta ya es bueno viejo anda al psicólogo y acá vení a entretenerme porque yo no no te estoy escuchando para que vos me deprimas claro ¿entendés? entonces creo que tiene que ver con eso no desasociémoslo de lo falso que puede llegar a resultar una máscara pensemoslo desde el lado más positivo de que bueno sí en realidad lo usamos para adaptarnos y para de alguna manera cumplir con eso que se espera de nosotros obviamente por ejemplo este momento es un momento sin máscaras para la gente que nos está escuchando siempre siempre con Centro y con Héctor acá es sin máscara el momento pero además yo lo siento así también porque siento que el programa ya terminó digamos ya no estoy en modo animador ni actuando con la voz ni nada no o sea es bueno listo termino el programa charlamos un rato acá es sin máscara en el programa hay una máscara que es la del entretener la de agregarle un poco de de condimentos ¿no? digo por ejemplo si ahora se escuchara un ruido para mí pasa inadvertido si fuera en el programa digo algo pasó empiezo a actuar que algo pasó porque tiene que ver con el programa ¿no? bueno Centro te toca a vos el punto final si querés al respecto de las máscaras antes de la bendición además pará perdón perdón pero se me acaba de ocurrir otro ejemplo el ejemplo de Batman por ejemplo es un tipo que se pone una máscara para hacer algo que él realmente siente que es proteger a las víctimas entonces ¿qué está haciendo falso porque usa una máscara? claro él está protegiendo su verdadera identidad para que no lo maten para que lo dejen hacer justicia de alguna manera entonces digo bueno ahí tenés un ejemplo de alguien que usa una máscara y la usa para el bien no para el mal bien Centro cuando somos chicos nos enseñan y ahora en esta etapa de la historia y de las ciencias que hacen al humano lo podemos decir con mayor precisión que el primer elemento que nos va a garantizar una buena sociabilidad y no tener que estar haciendo horas y horas de terapia o estar digamos haciendo horas y horas de reconstrucción emocional es autorregularse la máscara es una autorregulación que también nosotros tenemos para toda la convivencia social para la convivencia con la familia para la convivencia con uno mismo o sea obviamente que hay situaciones que tienen una connotación negativa obviamente cuando tiene que ver con la mentira cuando tiene que ver con patología fuerte cuando tiene que ver con situaciones realmente de violencia que hoy en la sociedad lamentablemente abundan y muchas pero no todo no todo gira en torno a esa parte de la oscuridad de la persona también hay una cuestión que tiene que ver con el pudor también hay una cuestión que tiene que ver con el cuidado de lo más íntegro y lo más propio tiene que ver también con el tiempo que uno va transcurriendo en la confianza para poder como bien decían ustedes hoy garantizar una relación directa dialogal espontánea genuina y si vamos a decir y sin vallas de por medio pero bueno forma parte de nuestra condición humana yo creo que si hay algo que nosotros toda la vida vamos a tener que madurar vamos a tener que tener como referencia y como espejo es este ante este tema que vos nos propones Héctor es poder preguntarnos siempre quién soy porque más allá de la utilización de la máscara nunca perdamos el horizonte de poder respondernos profundamente más allá de esto que hago o que muestro que voy a hacer quién soy porque eso es lo que tenemos que tener como claro bueno señoras y señores llegó el final del programa con la bendición de Alejandro Centurión recorriendo digamos el camino de esta semana recorriendo el camino de estos tres días obviamente este miércoles ya nos está inaugurando un jueves no queríamos dejar de pensar en vos Mariela Fernández en vos David Marlos y en cada uno de los que formamos parte de esta familia de esta comunidad de este peregrinar desde la palabra desde la presencia desde la ilusión de poder siempre encontrarnos afectiva y emocionalmente acompañados contenidos comprendidos y por supuesto sostenidos en la esperanza en el humor en la sonrisa cuáles son las cosas que nosotros hoy descubrimos como valiosas a partir del tema que tuvimos la oportunidad de mirar de glosar de profundizar cuáles son las dimensiones de mi vida las dimensiones de mi persona y de mi identidad que están necesitando también expresarse que están también necesitando tomar una máscara y poder ponerse en contacto con el yo con el tú con el él con el mundo con mi mundo con nuestro mundo Dios también abraza nuestros lugares de creatividad de intimidad por supuesto nuestros lugares de sensibilidad y jamás jamás deja de abrazar tu vida y la de todos nosotros señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta lluviosa noche de miércoles que terminó pueden seguir usando numeral ponele paranormal numeral ponele paranormal bonus en concepto 95.5 bonus acá en Bebana y la tele si quieren acompañarme tras noche 26 ahora en vivo mañana volvemos hasta mañana chicos un placer como todas las noches Centu mañana volvemos también con mucha alegría volvemos y gracias gracias por volver a estar junto con nosotros vamos todavía chicos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana que cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Centu el aire a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno hoy tampoco hay cuento les quiero proponer que con el hashtag numeral ponele paranormal se animen a contarnos qué significa trasnoche paranormal para vos qué significa este ritual de re